Se presenta un incendio en la Plaza Comercial Pitic. Líder Nacional de Acción Juvenil califica de entretenido a Movimiento Yo Soy 132. Asegura Instituto Sonorense de la Juventud es bajo el nivel de violencia en jóvenes sonorenses. Secretaría de Salud advierte de presencia de Amiba Libre en Alberca. Denuncian centros de acopio que no cumplen lineamientos establecidos de ley. La Secretaría de Salud del Estado de Sonora sugiera a la población evitar el uso de albercas, canales y pilas que no estén debidamente tratadas, pues podrían tener presencia de la Amiba de la Vida Libre. Este microorganismo forma parte del entorno y se presenta en el suelo, agua y aire. Las altas temperaturas, el viento y la lluvia propician su presencia en el agua de las albercas. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene vigilados 348 establecimientos de este tipo que hay en Sonora durante el periodo de marzo a septiembre, ya que es cuando se cuenta con mayor afluencia de bañistas. En lo que va de la temporada, 31 muestras han sido positivas de la Amiba en diferentes localidades del estado, como Hermosillo, Guaymas, Puerto Peñasco, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado, Cananea y Navojoa. Las albercas fueron suspendidas de forma precautoria con el fin de hacer labores de mantenimiento y posteriormente un nuevo muestreo, pues el servicio se reabre hasta que el resultado sale negativo a la presencia de la Amiba Libre. Informo para Canal Sonora, Marlene Valero. En otra información, el restaurante Mus Palominos Grill se vio afectado ayer por la noche al incendiarse parte del establecimiento donde acudieron a sofocar el siniestro, el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja. El fuego también consumió parte del comercio denominado Casa Nieves, ambos ubicados en el cruce del boulevard Eusebio Quino y la calle 5 de Febrero en la colonia 5 de Mayo. Ernesto Valcázar, gerente de Mus Palominos Grill, indicó que el incendio comenzó alrededor de las 8 y media en la cocina del lugar, por la que rápidamente evacuaron a clientes que ahí se encontraban, así como a todo el personal, por lo que nadie resultó herido. En otras noticias, el líder de acción juvenil a nivel nacional, Jonathan García Uribe, calificó de entretenido el movimiento Yo Soy 132, esto durante la presentación del proyecto Escuela de Líderes que desarrolla el PAN con jóvenes panistas de todo el país en el estado. En la presentación del proyecto Escuela de Líderes que desarrolla el PAN con jóvenes panistas de todo el país en el estado, el líder de acción juvenil a nivel nacional, Jonathan García Uribe, calificó de entretenido el movimiento Yo Soy 132. Mantiene a la mayoría de la gente entretenida, es una lucha que ellos van a hacer y veremos los resultados, precisó. Explicó que fue un proyecto que nace en una universidad por la falta de expresión, un movimiento que empezó como ciudadano pero terminó a favor del Partido Revolucionario Democrático, detalló el líder federal del PAN, haciendo alusión al Partido de la Revolución Democrática. Agregó que Acción Juvenil tiene su propia estrategia donde los jóvenes son la bombilla que rejuvenecerá el PAN, por lo cual actualmente se encuentran capacitando a sus talentos para reclamar más espacios en próximas elecciones. Y para ofrecer a los jóvenes sonorenses una formación de calidad al culminar sus estudios universitarios, la Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con instituciones de educación superior, fortalecerán acciones y programas que permitan acreditar ante las instancias correspondientes la calidad de sus planes de estudio. La Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con instituciones de educación superior, fortalecerán acciones y programas que ofrecerán a los jóvenes sonorenses una formación de calidad que les garantice el éxito profesional al culminar sus estudios universitarios. El titular de la dependencia, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, señaló que Sonora destaca a nivel nacional por generar proyectos y programas educativos de calidad, pues cuenta con 103 programas educativos acreditados y la meta es llegar al 70% para el 2013. De igual manera, resaltó la importancia de la asesoría y evaluación que realiza a nivel nacional el Consejo para la Acreditación de Educación Superior, que se encarga de valorar los procesos y prácticas de las instituciones de educación superior. Informo para Canal Sonora, Marlene Valero. En otras noticias, Carlos Álvarez Flores, dirigente de la Asociación Comunicación y Ambiente, exige a la Procuraduría General de la República la investigación de 114 centros de acopio y destrucción, ya que las instalaciones no cumplen con los lineamientos establecidos en la ley para el manejo de residuos peligrosos. La Asociación Comunicación y Ambiente, presidida por Carlos Álvarez Flores, denunció ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente 114 centros de acopio y destrucción en todo el país, que son parte del programa Sustitución de Refrigeradores, el cual fue implementado por la Secretaría de Energía con el fin de cambiar los refrigeradores viejos. El problema, explicó, es que dichas instalaciones no cumplen con los lineamientos establecidos en la ley para el manejo de residuos peligrosos, lo cual ha provocado daños ambientales y ha violentado los compromisos adquiridos por México en el Protocolo de Montreal en 1989. Aseguró que la Semarnat tuvo que haber exigido los permisos federales antes de que dichas instalaciones entraran en operación, toda vez que muchos de los componentes de esos equipos son peligrosos, como es el caso de los gases refrigerantes R12, R22 y 134A, consideradas sustancias agotadoras de la capa de ozono. Carlos Álvarez exigió a la Procuraduría General de la República que inicie con estas 114 averiguaciones previas para deslindar responsabilidades. Además, señaló que no se sabe lo que sucedió con los gases que podrían sumar más de un millón de toneladas de dióxido de carbono y es probable que hayan sido soltados en el medio ambiente sin ninguna restricción. Cabe destacar que en Sonora existen cuatro centros de acopio y destrucción, entre ellos Ambiclimas del Noroeste en Hermosillo. Y ya para finalizar, es bajo el nivel de violencia en jóvenes de secundaria de Sonora, así lo afirmó Julio Gutiérrez Acuña, director general del Instituto Sonorense de la Juventud. Esto gracias al programa que lleva esta dependencia, denominado Vive Prevenido. Afirma el Instituto Sonorense de la Juventud que el porcentaje de violencia entre jóvenes sonorenses es muy bajo y que esto se ha reflejado gracias a su programa Vive Prevenido. Julio Gutiérrez Acuña, titular de esta dependencia, detalló que solo el 4.8% de jóvenes de 12 a 13 años han sufrido de agresión alguna por parte de sus compañeros de escuela. Vive Prevenido va dirigido a estudiantes de primer grado de secundaria, en donde se imparten conferencias y pláticas para concientizar e informar a jóvenes acerca de la violencia. En Hermosillo hay alrededor de 11.600 alumnos. El director general también informó que en el mes de agosto comenzarán con la segunda etapa del programa, donde se tratará el tema de las adicciones y en octubre la prevención del embarazo, los cuales se impartirán con la misma dinámica en todos los municipios del estado. Informó para Canal Sonora, Marlene Valero. Hasta el momento, esta es la información. Le recordamos que sigue al pendiente del siguiente informativo de canalsonora.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!